Muy pero muy bienvenidos a la mañana en casa a esta receta del día de hoy que ya estuvieron por ahí los compañeros probando Receta paraguaya Una de las cosas que comentaba yo en la previa es mi infancia transcurrió bastante en Paraguay mi papá vivió en Paraguay creo que del 87, 86, casi el 2000 yo me iba desde Carmelo, en realidad venía hasta Montevideo y de acá me iba a Paraguay todos los veranos a eso el 12, 13 de diciembre viajaba a Asunción y me quedaba hasta los primeros días de marzo debo decir que los dos o tres primeros veranos me gustó un poco aquel viaje en avión, aquel viaje en ómnibus de 24 horas ya a partir de los 12 años entré a decir que no me gustaba tanto aquellas 24 horas de bondi hasta allá Receta del día de hoy es una receta que trae mucho a mi familia de Paraguay mi papá tenía un restaurante, se hacía comida rápida, una hamburguesería en realidad con un nombre uruguayo pero en su casa siempre se hacían recetas de estilo paraguayo entonces una de las cosas que comentaba era los paraguayos comen algo similar a nuestro puchero carnes hervidas, le agregan cerdo, le agregan chorizo y demás o sea, tienen como un puchero mucho más español podría llegar a decirse tiene mandioca también y hacen como guarnición mientras nuestros amigos allá bailan al son de la arpa paraguaya una polca paraguaya, muy bien al son de la polca de Chifaguazú llena, amigo, traigan la bandeja para acá me gusta porque de verdad están trayendo la bandeja o sea, yo quiero decir que de verdad esta asadera vino llena de mi casa no, 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 no no mientas y eso es lo que está quedando y me gusta la gente que canta que el día anterior está con algún malestar como dijo ahí la señora directora vuelve, vuelve, pausa esto es la mañana en casa y la mañana en tu casa esto es igual que en casa entonces esta recetita era una receta que acompañaba bastante a mi familia receta muy sencilla y de pocos ingredientes choclo, huevo, cebolla, leche y más nada que eso la receta original se hace con choclo fresco que se raya ese choclo fresco se sofrita una cebolla y se agrega un queso que en el queso si uno googlea esta receta porque yo tengo esa gente que viene a la receta y la googlea dice queso paraguay ¿qué es el queso paraguay? el queso paraguay es como una mixtura ahí o algo similar a lo que podría llegar a ser un queso dambo nuestro o un queso colonia es menos fuerte que el queso colonia pero con una textura similar a la del queso dambo así blandito ese es el queso que lleva el chipa guazú originalmente adentro yo acá en casa ¿por qué lo voy a suplantar? bueno, obviamente nosotros acá trabajamos con lácteos pipos entonces yo aproveché y el queso que tengo por acá cortadito inclusive todavía sigue teniendo como unos dejitos ahí de orégano es el queso parrillero de mis amigos de lácteos pipos que derrite muy bien tiene un buen gusto adentro y también me va a colaborar un montón en esta receta receta que ya vamos a hacer bien bien sencillita tengo por acá un bolsito huevos vamos a empezar a cascar huevos siempre vamos a decir lo mismo cuando casquemos huevos los vamos a hacer de a uno en un vasito así porque si alguno de estos huevos llega a estar en mal estado nos arruina todo el resto entonces el huevo primero acá quebramos, abrimos, huevito y para adentro que de la misma manera vamos a agregar unos cuatro huevos yo creo que vamos a estar bien por ahí hacemos así ¿qué más le voy a agregar a esta preparación? este quesito que tengo por acá cortadito así en cubitos preparación muy muy sencilla un toquecito de sal por acá y ahora le voy a agregar la cebollita pero antes de agregar la cebollita obviamente ustedes vieron que yo utilicé el queso de mis amigos de lácteos pipos así que tengo un consejito para darle de partes de ellos descubrí la excelencia láctea con pipos durante más de dos décadas su familia ha perfeccionado la producción de los mejores productos lácteos celebra con ellos su medalla de plátano dulce de leche y su medalla de oro en el queso de sándwich explorará su gama de delicias desde mantequilla de maní hasta yogur saborea la calidad de su muzarella y quesos untables saborizados pipos donde la tradición y la calidad se encuentran y mientras escuchaba esta musiquita es extraño pero es Paraguay es un país muy muy cercano a nosotros uno podría decir que se parece en el mucho porque también hablamos español pero por ejemplo esto que veo a la productora ahí bailando de al lado de atrás cuasi fuera Blanca Nieves una cosa así es una polca así por el caso así levanta el tul de la pollera el folclore paraguayo es bien diferente al del resto de América porque generalmente uno acá encuentra folclore asociado a las guitarras criollas sin embargo los paraguayos asociaron el folclore a las arpas entonces es muy común encontrarse lo que sería una peña folclórica de Paraguay gente tocando el arpa que no es lo más común del mundo y si, si, si es más creo que hay una canción muy conocida no me acuerdo ahora si se llama el canto del pájaro o algo así paraguaya que es Pájaro Campana muy bien gracias Matute por ahí que es una canción que justamente el inicio es de arpa y que es muy muy conocida a ver por ahí se la muy bien ese es exactamente y que se entra a acelerar y ves a esas personas tocando con los dos lados de la mano porque el arpa es una cosa muy extraña maravillosa maravillosa música bueno cuando uno entra a Asunción y cuando uno entra en general a esa zona este tipo de sonidos entran a estar bastante presentes tengo por acá entonces cebolla salteada quesito le vamos a agregar un poco de leche a nuestra preparación un toquecito más de leche esta cebollita que yo tengo por acá la salté en manteca para que fuera un poquitito más gorda y tengo por acá este choclo podemos hacer dos cosas si vamos a trabajar con choclo de lata como voy a trabajar yo podemos mixarlo un poco al choclo para romperlo si vamos a trabajar con choclo fresco lo ideal es que rallemos el choclo para que se rompa un poquitito y parte del almidón de adentro del choclo se libere para unir esta preparación yo ahora le voy a agregar ahí el choclito en este caso no lo voy a mixar pero solamente no lo voy a mixar para que no tengamos tanta cantidad de ruido y agregamos así pero en casa si es posible trabajar con choclo fresco va a ser muchísimo mejor porque justamente el sabor de este chipá va a cambiar totalmente me traigo esto para acá y vuelvo para acá preparación casi casi pronta le voy a agregar ahora un toquecito de sal un poco de orégano y un poquito de ajo y así como está esta preparación se lleva a un horno bien bien caliente hasta que se dore como esa que vieron por ahí y de esa manera ya queda listo nuestro plato yo ahora lo que voy a traer es una asaderita que tengo por acá que la tenemos con un poquitito de aceite ideal la chipa dejemos que se separe de los bordes cuando esté cocidita y que quede altita y en lo posible se come o fría o tibia no es un plato que tampoco se coma caliente pero yo tengo antes de agregar esto por acá otro consejito para ustedes que es de los amigos de la carnicería Frigo tu carnicería de confianza te esperan sus cuatro sucursales de Montevideo y Canelones con cortes seleccionados de Novillo Angus y Fitlot la de la Costa queda en Avenida Guillermo Pérez Butler y Rambla Costanera Frigo Sur en Camino Maldonado 56.65 Frigo La Curva en 8 de Octubre 48.48 Frigo La Gallega en General Flores 4602 los mejores precios y la mejor calidad Frigo la mejor carne uruguaya cada vez más cerca de vos comentado esto de mis amigos de frigo me voy así a lavar por acá los manitos y vamos a agregar en esta asadera esta preparación también alguien me podría decir que era lo que hablábamos en el inicio Jesús pero yo comí en un momento un chipá que eran como unas pelotitas como algo similar a lo que es el pão de queso de los amigos brasileros bueno de hecho el pan de queso que comen los amigos brasileros es un pan que también se hace al igual que el chipá solo con harina de mandioca la diferencia es que el chipá este paraguayo no lleva quesito adentro pero cuando uno lo parte tiene esa elasticidad que genera la mandioca es más yo las primeras veces que fui a Paraguay a alguna cancha de fútbol mirar algo era muy extraño ver unas señoras como con una canasta arriba de la cabeza y adentro de esa canasta había chipa guasú chipa suó que es como una chipa que parece una forma de dona es muy como dura y uno tiene que masticarla bastante y uno ve mucho en las canchas de fútbol a la gente como acá fuera un choripán un pancho comiendo aquellas chipas en la cancha de fútbol tengo por acá entonces pronta esta chipa que va a ir al horno ahora en breve y adentro del horno lo que tengo es otra preparación que habíamos hablado en el inicio y dije si me da el tiempo se cocina está ahí cocinándose adentro del horno y si no se va a ver al final del programa que es una sopa paraguaya y también lo hablábamos en el inicio es un plato que normalmente la gente piensa en sopa que es un plato de cuchareo sin embargo esta sopa paraguaya que yo me voy a sacar esto de acá pero no vamos a mostrar la marca está hecha con esta preparación que es a ver si la vemos por ahí es una harina de maíz como la que se hace en las arepas en realidad entonces esta sopa paraguaya se hache como se ve ahí adentro con cebollita con leche con queso y con esta harina de maíz que es la harina de maíz con la que se hacen las arepas es una harina de maíz que a diferencia de nuestra polenta clásica que nosotros conocemos que es una harina de maíz amarilla y precocida esta es una harina de maíz de un choclo blanco obviamente y que la molienda por si o no manera tenemos en esta esquina de acá esa marca muy conocida que también se le puede echar a los bebés cuando se tienen paspado que es de fécula de maíz con la marca DM y en esta parte de acá tendríamos la polenta o la harina de maíz gruesa esta que estamos utilizando que es la de las arepas es una molienda intermedia no llega a ser una fécula o sea no es algo bien finito pero tampoco es tan arenoso como justamente como nuestra otra harina de maíz tengo entonces ahora por acá mi chipa me voy a fijar solamente del horno como viene le falta un pelito pelito ya entró a cuajarse lo que vamos a hacer es voy a hacer así le vamos a dar power a nuestro horno yo creo que en unos 10 minutos eso va a estar pronto yo por lo pronto tengo la recetita del día de hoy de este plato y quizás alguno de mis compañeros quiera venir a probar esta receta que hasta ahora no han probado sabés que no probé no probé todavía no probé de ahí que yo tengo acá ¿qué les pareció? ¿te puedo pedir algo? sí ¿me preparás una porción para llevarme de esta? de esta voy a para los que están del otro lado es un plato que en boca es bastante dulcecito no es seco para nada no muy bien es choclo es choclo bien jugosito con el choclo pero el hecho del queso y la cebollita bueno ahí estaría muy bien por ahora es un plato vegetariano pero una panceta le iría muy bien me gustaría que vos pruebes también dirías cómo te quedó porque me gusta esa degustación y esa autocrítica que siempre tenemos yo voy a probar acá poquito lo voy a hacer porque aparte mando saludos a alguien que del otro día me dijo probaste tu comida al aire que no es muy normal venga a probar pará quiero contar algo cuente y que le se lo conté al colo en el aeropuerto Petirossi en Asunción cuando vas a embarcar de cada lado hay uno tocando el arpa y vos decís a la mierda de acá voy para arriba voy para arriba gracias por contar no voy a probar gracias por contar no voy a probar dale probá y a ver si gustas no voy a probar mientras te tu pruebas yo también voy a hacer el permiso tu degustación pero que hombre te dijo que habías probado el aire el avión la verdad quedó delicioso no porque lo haya hecho yo pero es un plato rico 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 Jesús quizás de vuelta mi gran toque hubiera sido acá en el final un toquecito de pimienta molida por encima pero que a mi siempre me gusta la pimientita molida y para que levante un poquito más el gusto pero después así dulcecito como está está riquísimo un toquecito es más te tenés que ir o no para para porque no porque por contrato me dijeron probá todos los días la comida yo dije bueno mientras ustedes sigan probando yo voy a compartir la receta vamos a compartir la receta con todos ustedes en sus casas que seguramente es una gran idea para hacer este mediodía un kilo de choclo cinco huevos 250 centímetros cúbicos de leche 125 gramos de manteca dos cebollas 300 gramos de queso fresco este es el para el chipaguasú muy bien ahí tenemos la receta muy rico delicioso nutritivo saludable mandamos saludos a los amigos paraguayos yo viví en un lugar que se llamaba Fernando de la Mora era en ruta mariscal estigarriba kilómetro 8 y medio cerquita de Asunción así que ese era el lugar donde iba y el agua más cerca que tenía en una piscina en la esquina de mi casa durante muchos veranos muchos veranos de 42, 45 grados la sopa paraguaya la sopa paraguaya está ahí adentro del horno se va a terminar en breve queda más la vamos a mostrar después la vamos a mostrar después queda más bonito ahí y la receta la buscan en las redes de Jesús efectivamente y gracias a esa gente que me escribe y me comenta yo sucedía inclusive una televidente brasilera me dijo me encantó la receta que hiciste los otros días de Feijão y me gustó mucho que el musicalizador que le mandamos saludo haya puesto tribalistas porque era la banda de mi infancia y mi adolescencia necesito decime algunas versiones que se pueden hacer panceta dijo Eli que me gustó panceta dijo Eli que puede llegar a estar buena no es muy invasiva o sea no se agarra mucho el sabor a la panceta a mi gusto tiene que estar un poquitito solamente de panceta pero para darle el crocantito yo personalmente he hecho alguna variedad de esto con quesitos un poco más ricos o sea por ejemplo con un pedacito de camembert por encima con un toquecito de roquefort con la cebolla algo más cremoso algo más cremosito un brócoli bueno también se le puede me voy a muy a la tarta no 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 pero hay una tarta que es de brócoli panceta crema de leche huevo que es muy rica la vamos a hacer acá en un momento saltas cebolla a brócoli lo saltas todo crema de leche huevo pancetita se mezcla todo y se manda al horno y queda como una de esas tartitas como una quiche pero de brócoli muy muy rica y muy sabrosa a ti te gusta lo agridulce porque uno una tarta así pero con con lomito y con algo dulce alguna fruta algún dátil alguna cosa así ananá tiraron de afuera me gusta no sé si con ananá pero por ejemplo con dátiles con dátiles o con unas peritas que estás haciendo marcado esas peras sí sí me gusta pero para 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 porque ya me estoy haciendo estamos hablando de una comida una comida salada ¿no? estamos hablando de una comida salada habíamos pasado a la tarta dulce a ver es un adridulce pero como las peras que en arriba queso lo agito y dátiles juntos es un golazo señora pero para como irían las peras ahí yo haría esto mismo sustituiría este queso que le pusimos por un quesito azul que sea más fuerte entonces vamos a tener un queso azul adentro fuerte y arriba le hubiera puesto como laminitas de pera como si fuera una tartita de pera entonces cortaríamos tendríamos laminitas de pera queso azul adentro de derretido con cebollita abrite un poco abrite el paladar vamos a hacer esta receta acá al aire y la vas a probar sí y vamos a hacer una tarta similar a esta terminadita con queso azul y con peras y me vas a decir que maravilloso como la pera aplica el queso azul yo pruebo ya una vez vino Leti y trajo la pizza con peras y queso azul la vi probé y me gustó es más la he hecho en la casa de unos amigos ahora que justo el viernes antes de ir a la fiesta de Cumbia Cruz y todavía roba la receta te das cuenta pero aparte en eso de que no le gustan las cosas agridulces ¿a quién no le gusta el orejón de ciruela embuestido panceta hecho a mí no me gusta ¿no? no envolveme la panceta en el queso probolón como el otro día y está mucho mejor o sea que la cerecita y el queso tampoco no ay te mirás la cara bueno pará la cereza la cereza y el queso no me gusta ¿viste? pero porque no me gusta la cereza sí bueno debo decir que en realidad me gusta la cereza fresca porque la cereza al marrasquino que es esa cereza que viene en conserva es muy dulce tiene mucho ese gusto al alcohol ahora la cereza fresca fresca con un pedacito con un pedacito de queso así es algo como ácido fresquito casi como si fuera una aceitunita media dulzora con queso bueno bye bye